En la ciudad de León culminó la primera etapa de la jornada de vacunación contra la prevención de la COVID-19. El Ministerio de Salud desarrolló la aplicación de esta dosis a los pacientes cardiópatas con cáncer y las personas de 60 a más años con enfermedades crónicas de base. Nosotros tenemos un esquema de vacunación que protege contra 16 enfermedades y ahora se agrega esta enfermedad más que estamos protegiendo serían 17 en total. Todas son vacunas que vienen a prevenir y eso entra dentro de la restitución del derecho a la salud, que ha sido un compromiso de nuestro buen gobierno para asegurar a la población nicaragüense la protección de las enfermedades que corresponden. Me siento bien, me he atendido bien. Sí, mientras pasan 30 minutos en observación. Más tranquilo, aunque siempre hay que usar mascarilla. Hay que protegernos y proteger a los demás. La ministra informó que los días jueves 8 y viernes 9 de abril se estará vacunando voluntariamente en los departamentos de Chinandega y el sábado 10 de abril en Rivas. Verónica Palacios o Crónica TN8.